Si te estoy robando el corazón No es pa' dejarlo guardado No es para encerrarlo en ninguna jaula aburrida Si te estoy robando el corazón No es para luego perderme Y salir corriendo cuando estés seguro de que ya sea mi lío Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Bailando al fondo de un bar En una vieja ciudad Como bandidos Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Otro tequila con sal Si quieres pórtate mal Pero conmigo Si te estoy robando el corazón No es por ser coleccionista No es para enmarcarlo Ni para mostrarlo a mis amigos Tanta gente quiere decir, quiere opinar y criticar Pero al final nadie más entiende esta locura Yo a tu lado puedo volar Puedo subir Puedo bajar El amor eterno es un helado de dulzura Y yo quiero disfrutar Y yo quiero disfrutarlo lentamente Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Todo el día Y te busco como un loco Y te busco como un loco Vamos a volar A cualquier ciudad A La Habana O a Quito O a Bogotá Vamos a París Vamos al Perú Voy a donde tú quieras Quiero perderme contigo Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Y el que me quiera encontrar Puede venirme a buscar En tu vestido Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Ponte tequila con sal Si quieres pórtate mal Pero conmigo